Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Que yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esa islita y de ser buen corinjano ¡Ojoy! ¡Me voy a bailar! Que como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi borinca en la tierra, ni después dejare Enterrarme donde quiera, pero si en mi borinca Que me diré en el piño, en el piño, pero que sea en mi borinca Si quieren llorar, que lloren, por Dios, pero que sea en mi borinca Que me toquen bombas plenas y nalquiles Que sea en mi borinca Que me traigan contigo y sus dos patos Que sea en mi borinca El enterrador de las blancas y las negras ¡Bravo, L.D.E.A. ¡Bravo, L.D.E.A.! Olvídate que me vienen en el barquito, donde sea, con mi borinca Que mi rosa yo no recepiloto pero que sea Que me lleven en Antón hasta morir saldea Que no se mueve la rumba cuando esté rezando Pero que sea, que me lleven en Antón hasta morir saldea Que me lleven en Antón hasta morir saldea Que no se mueve la rumba cuando esté rezando Que no se mueve la rumba cuando esté rezando Que no se mueve la rumba cuando esté rezando Que no se mueve la rumba cuando esté rezando Que no se mueve la rumba cuando esté rezando